Pues mira, mi ricino, ahora hoy vamos a hacer los esquejer de romero, entonces ya tenemos de aquí que eran nuestros esquejer viejos, pues ya le podemos sacar esquejer nuevos y así por lo menos limpiamos lo que es la planta de romero para que se aire y no tenga ese pegote ahí, porque luego lo vamos a meter al mismo contenedor de alveolos, veis, ahí, pues ahora lo devolvemos a su contenedor de alveolos, que básicamente está también el cepillón que entra solito, mira, se ajusta un poquito, y veis se mete solo, no hace falta, y como ahí todavía falta para que echen muchas más raíces, pues ahí lo podemos dejar.